Es uno de los miradores más representativos de Anapoima, ya que es uno de los más visitados en el mes de Semana Santa, por turistas de todas partes. En este mirador se pueden realizar vía cruces, pueden observar municipios aledaños, tomar el sol y tomar un baño de agua fría en la cascada de la montaña. Está ubicada en los límites de la vereda Guasima y La Palmichera. Es representativo ya que es un espacio natural en el que se puede ingresar y apreciar toda la área urbana de Anapoima. En él se pueden realizar caminatas ecológicas, senderismo y ciclomontañismo. Está ubicado en la vereda San Judas. Está ubicado en el casco urbano de Anapoima en la estación de gasolina Terpelo. Se puede apreciar en todo su esplendor la extensión de la inspección El Triunfo, municipio El Colegio, vereda Providencia García y vereda El Consuelo. Tiene una gran diversidad animal y vegetal por encontrarse en la parte interna de la montaña. Es un atractivo para todas las edades y en él se encuentra una gran variedad de beneficios medicinales. Cuenta con espacios abiertos en los cuales se puede comer, escuchar música y tomar baños, los cuales tienen un alto contenido de minerales. Está ubicado en la vereda Santa Rosa en el sector Santa Ana. Encuentra ubicado a un kilómetro del casco urbano sobre la vía que conduce al club Mesa de Yeguas a 5 minutos del centro. Tiene una gran variedad vegetal y en su alrededor encontramos árboles de más de 80 años. Son aguas que nacen de la montaña, son constantes en invierno y verano, con una temperatura ambiente que no sufre marcadas alteraciones. Tienen composición de azufre con carbonato de hierro en suspensión, cloruro de sodio, sulfato de calcio, materiales orgánicos y gases disueltos. Está ubicado en la zona urbana en el Parque Simón Bolívar. Es el sitio más emblemático de Anapoima. En él, se reúne la comunidad para admirar y disfrutar de los principales eventos culturales y artísticos que ofrece la administración municipal. Es un sitio de descanso y esparcimiento para residentes, viajeros y turistas. Alrededor de este espacio se encuentran ubicados importantes instituciones como la administración municipal, la personería municipal, la iglesia, el centro de salud, la casa de la cultura e instituto municipal de recreación y deportes. Una fuente hídrica permanente de cauce mínimo en época veraniega. Recorre las veredas de Lucía, la Esmeralda, Panamá, Providencia Mayor y el Cabral, desembocando en el río Calanday, ubicada en la vereda Providencia Mayor. Hace parte de una de las cuencas hidrográficas más importantes del municipio. Existen dos puentes construidos sobre este río, uno en la vereda Lutaima y otro en la vereda Circasia, desde donde se puede contemplar su variedad de flora y fauna, convirtiéndolo en un atractivo natural para propios y visitantes, ubicado en la vereda Circasia. Es un atractivo de alto valor ecológico en un punto conocido como Rompecalzones, localizado en los límites de la vereda Golconda en Anapoima y la vereda La Ruidosa en Viotam. Fue descubierto para convertirse en un atractivo turístico para propios y visitantes. El acceso al lugar se realiza por la finca El Jardín de la vereda La Ruidosa, por senderos en tierra y piedra, en medio de un bosque húmedo tropical y sonido de aves atravesando la quebrada La Ruidosa. Corrió aproximadamente 20 minutos. Es un sitio ideal para tomar un baño de agua fresca en medio de grandes piedras y una imponente vegetación. En la finca Piedra Boca existe una piedra de gran tamaño, donde desde su planicia, la provincia se puede apreciar el Parque Nacional de los Nevados. Además, cuenta con un paisaje muy particular, compuesto por piedras gigantes, algunas con petroglifos e historias indígenas. Ubicado en la vereda Panamá. Ubicado en la vereda Panamá. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.